Aquí estamos con los jugadores de Honduritas que ganaron el partido, ¿cómo les fue en el partido? Platícanos, tú primero. Muy bien, gracias a Dios, se nos dio un paso más hacia el objetivo que es llegar a la final y ahorita pudimos jugar un triunfo que nos conviene mucho porque así avanzamos a la semifinal. Ya las finales son diferentes, ya se juegan con otra intensidad, ya desde, se empiezan a jugar desde la mesa, como dicen, desde las estrategias. Correcto, sí, esos partidos ya, bueno, como siempre, jugamos los partidos siempre con garra, pero esos partidos son mucho más importantes porque uno quiere llegar al mero objetivo que es, como le dije anteriormente, la final. Y luego hubo ahí unas jugadas peligrosas donde hubo intercambio de patadas y todo, ¿cómo lo sentiste? ¿Te pegaron mucho en este juego? Sí, bueno, eso es normal, ya estoy acostumbrado, ya siempre me, que jugamos siempre me pego a mis rosones, pero el fútbol es de esto, el fútbol es de roces y pues gracias a Dios que al final todos salimos bien a desagracionados. Y este, ¿a quién le quieres mandar un saludo? ¿A quién me quieres dedicar el partido? No, pues principalmente darle gracias a Dios por estos momentos que nos regala de felicidad y en segundo lugar dedicárselo a mi papá que ahorita, gracias a Dios, anda acá. ¿Es el que está allá en la torre? Sí, sí, gracias a Dios que se me dio la oportunidad de que él esté acá y viene a verme a los cuatro partidos. Así es, y pues también gracias a todo el equipo que ha estado ahí presente para llegar a donde hoy estamos. Muy bien, lo digo, gracias por las palabras, vamos, vamos acá.